El Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y la MUNIC 2016 inauguraron la primera Muestra Nacional de Imágenes Científicas en las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Representa una gran oportunidad para dar a conocer y difundir todos los esfuerzos que diversas instituciones llevan a cabo en la producción de materiales audiovisuales originales, novedosos e interesantes. En el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía estamos convencidos que es necesario destacar todo el trabajo que se desarrolla en las instituciones de educación superior. Del 10 al 13 de octubre se proyectarán 31 materiales audiovisuales, entre los que destacan cápsulas, reportajes, cortos y largometrajes en materia científica, los cuales fueron ganadores de la convocatoria lanzada por la MUNIC. La convocatoria de este año logró un registro de 99 materiales audiovisuales, mismos que fueron sometidos a un jurado internacional, quienes seleccionaron 31 trabajos y un audiovisual planetario. De esta manera, MUNIC 2016 cuenta con cápsulas, reportajes, documentales, magazines dirigidos a un público infantil y juvenil, así como a la población general, los cuales se proyectarán aquí en este auditorio del 10 al 13 de octubre. Este espacio tiene el objetivo de lograr que esta muestra mexicana de imágenes científicas refleje la tradición cinematográfica de la ciencia en México. MUNIC plantea el fomento y promoción a la propia producción audiovisual científica en México, así como a la apertura de espacios de reflexión, formación, análisis y estudios sobre este quehacer. Cabe destacar que Chiapas es el primer estado en abrir las puertas a este tipo de eventos científicos. A esta muestra también asistieron como invitados de honor Mario Antonio González Puón, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología, Alejandro Alonso Aguirre, director asociado de MUNIC, Antonio Tenorio Muñoz Cota, director de Radio Educación, y Adolfo Guerra Pérez, rector de la UNICACH. Con imágenes de Alfredo Gómez, Sandra Diego, 10 Noticias.